¿Cuál es el caso de una señora de Estados Unidos? Y la verdad, pues eso es un tanto molesto, es un tanto molesto y posiblemente sea uno de los casos que usted tiene. Yo hago que esa persona, que ese hombre o esa mujer, si he llegado el caso, se aleje de su mamá. O sea, es que no está mal que se vaya y que maneje su relación al gusto de él o al gusto de ella. Pero de que tenga que seguir las reglas de la mamá. De que si la mamá dice que si se puede ir a vivir con él o con ella y lo hace o no lo hace. Porque la mamá dice, no, 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 ya es hora de que ese hombre o esa mujer sea firme con sus decisiones. Y si quiere estar con usted, pues que esté con usted sin necesidad de que tenga que irle a pedir un permiso a la mamá. Ese caso lo tuve esta semana en Estados Unidos, en la Florida. Una señora que me dice que ese hombre no hace nada sin el permiso de la mamá. ¿Yo qué hice? Sencillamente rompí ese lazo que existe entre hijo y madre, ese lazo maternal. E hice que ese hombre pensara por sí solo. Que regresase a la relación porque hice un retorno de pareja. Que regresara a la relación. Hice una marra de amor en donde ese hombre le es fiel, le es sincero, le es honesto. Y sigue aún siéndole fiel el resto de la vida. Ese hombre no va a tener sexo con nadie más. Ese hombre no va a hablar de amores con nadie más. De hecho, esa vaina del WhatsApp, él no va a tener ninguna conversación ni de sexo ni de amores con nadie más. Le va a ser totalmente fiel. Ese hombre es un perrito faldero. Ese hombre está amarrado de por vida a esa mujer. Me escribió ayer, muy feliz esa señora. Me dice que ese hombre cambió un 200%. Cambió más de lo que ella esperaba. Y de hecho, si no me equivoco, me imagino que se irán a vivir juntos, se irán a casar o lo que sea. Pero ya es la decisión del Señor. Entonces, ya es hora de que usted también cambie ese modo de vida que tiene. No deje que ese hombre o esa mujer sea influenciada por la familia, por los amigos, por las amigas. Que tenga criterio propio, que pueda llegar a usted, que puedan tener una relación limpia, bonita, sincera, transparente. Y en una relación en donde solo sean ustedes dos, donde no haya ninguna otra persona involucrada. Como siempre, mi número de contacto, mi correo electrónico, toda la información está en la descripción de este video. Por favor, suscríbase, dale like a mis videos, comparta mis videos. Posiblemente otra persona necesita de mí, necesita de mi conocimiento, de mi experiencia, de todo lo que yo pueda hacer por ellos. Así que ya es hora de que me contacten. Un solo mensaje puede ser la diferencia en ese estilo de vida malo que lleva y el buen estilo de vida que puede llevar de acá en adelante. Un saludo desde Colombia. Y créame que con todo el gusto del caso con que usted me contacte y me pregunte qué es lo que quiere, yo le voy a responder sin el más mínimo problema. De una vez les pido disculpas si me tardo un día, dos días en responder. Tengo demasiadas solicitudes de mensajes de todas las gentes a nivel mundial y a todos les tengo que responder. Así que si me va a escribir, por favor, tenga un poco de paciencia. Si le puedo responder de inmediato, lo hago. Si le puedo responder en el transcurso de algunas horas, lo hago. A veces tardo uno o dos días en responder. Un saludo desde Colombia. A todas las personas que ya han trabajado conmigo. Muchas gracias por su confianza. Y a las personas que apenas me van a contactar. De verdad que aquí no existe nadie más sin un amigo. No me vea como un brujo. No me vea como un hechicero. Véame como un amigo. Un amigo que le va a ayudar a salir adelante. Le va a ayudar a cambiar ese estilo de vida. Aquí voy a estar para todos ustedes. Y créame que yo no me escondo. ¿Por qué? Porque esto es real. Esto es de verdad. Aquí estoy dándoles la cara como siempre. Mi nombre es Francisco Javier Torres García. Y aquí el único límite es su imaginación. Y aquí el último límite es su imaginación. Y aquí el último límite es su imaginación. Y aquí el último límite es su imaginación.